Aguas, ahí viene el buitre Volando, volando Al buitre bajando, viene bajando Con alas de buitre, sexy la garras, no le amarraron Volando, volando Al buitre bajando, viene bajando Con alas de buitre, sexy la garras, no le amarraron Al baile grande del pueblo El buitre llegó bailando Cuidado tenga las chicas Que el pico viene clavando Al baile grande del pueblo El buitre llegó bailando Cuidado tenga las chicas Que el pico viene clavando Volando, volando Al buitre bajando, viene bajando Con alas de buitre, sexy la garras, no le amarraron Volando, volando El buitre bajando, viene bajando Con alas de buitre, sexy la garras, no le amarraron Topa, vuelto Con alas de buitre, sexy la garras, no le amarraron Bailando como lo baila, el pico sigue clavando Y como es enamorado, la chava se está picando Bailando como lo baila, el pico sigue clavando Y como es enamorado, la chava se está picando Volando, volando, el buitre bajando, viene bajando Con alas de buitre sexy, las garras no le amarraron Volando, volando, el buitre bajando, viene bajando Con alas de buitre sexy, las garras no le amarraron Y para los que están bailando, cuidado, cuidadito con el buitre sexy ¡Aguazo madre que te agarra! ¡Quítate! Volando, volando, el buitre bajando, viene bajando Con alas de buitre sexy, las garras no le amarraron Volando, volando, el buitre bajando, viene bajando Con alas de buitre sexy, las garras no le amarraron ¡Cuidado gente! ¡Porque te agarra! ¡Esto se acabó!